... Buenas noches, bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la Provincia de Buenos Aires. Hoy un programa muy particular, que usted puede volver a ver en www.productorahalas.com.ar o si no, en youtube.com barra alas productorah, que ahora estamos también en Facebook, así que usted búsquenos como alas productorah en Facebook y va a ver este programa también. ¿Por qué le digo un programa muy particular? Porque es un programa de la violencia, pero con quienes sufrieron directamente la violencia. Ya no es un enunciado, es simplemente el relato concreto de aquellos que fueron agredidos. Este programa lo van a conducir el doctor Jorge Cliff y el doctor Eduardo Galoedet. Yo les voy a dar al doctor Cliff el micrófono para la primera parte, después haremos la presentación de la segunda parte y allí va a estar también el doctor Galoedet. Vamos entonces a la palabra del doctor Jorge Cliff. Bueno, buenas noches. Otra vez estamos reunidos acá en Enfoque Médico. Esta vez a través de FOEA estamos lamentablemente comentando los hechos de violencia que cotidianamente tenemos en todos los hospitales. Hoy tenemos las caras de nuestras víctimas. Para nosotros son nuestros seres humanos, nuestros compañeros de trabajo, nuestras médicas, nuestras enfermeras, las que son agredidas todos los días en nuestro hospital por el solo hecho de atenderlos. Parece mentira que tengan que estar haciendo una receta y esquivando un cachetazo. Es una situación insostenible la que estamos teniendo. Bueno, vamos a presentar acá a las doctoras que nos van a ir comentando cada una quién es, cómo se llama y los hechos que fueron acaecidos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Diorno, soy del servicio de clínica médica y también asistente de guardia del hospital Fiorito. Buenas noches. Mi nombre es Roxana Romano, soy doctora del hospital Fiorito, médica infectóloga y cumplo 24 horas de guardia en la Guardia General. Buenas noches. Mi nombre es Claudia Muñoz, soy enfermera de guardia del turno de la tarde. Buenas noches. Mi nombre es Virginia González Algañará, soy médica emergentóloga de guardia del hospital Fiorito. Y nuestra compañera de enfermeros. Nosotros entendemos que cuando hay violencia en el ámbito hospitalario, la violencia es para todos, tanto para el médico, para la enfermera, para el empleador, para cualquiera de las personas que están atendiendo en el ámbito hospitalario. Lo que queremos es que nos cuenten sucintamente qué les pasó y la denuncia, cómo la hicieron, si fueron recepcionadas en nuestra casa, qué camino van a seguir tomando con nuestro abogado, cómo fueron sucediendo los hechos. Bueno, un lunes de guardia, piden atención dos mujeres, en realidad también había una tercera persona masculina, atención urgente, nosotros nos acercamos para saber el carácter de la emergencia del pedido de la misma y en realidad lo que recibimos es distintos tipos de insultos, agresiones, que fueron contenidas por el personal de seguridad que fue golpeado. Y a su vez fueron golpeadas dos compañeras ese día, la doctora Gañaraz y la enfermera Claudia. Sí, en el momento en que le pegan a la doctora, yo me puse en el medio para que saliera la señora porque no queríamos tocarla ni nada, para que no digan que nosotros los agredimos y después cuando salimos afuera, porque la señora refería a estar desmayada, con la camilla, la familiar de la señora a mí me agrede empujándome y tirándome de los brazos. Bueno, también cabe aclarar que nos amenazaron de muerte, tanto en la guardia como cuando hicimos la denuncia penal en la comisaría, tanto la persona que nos agredió en la guardia como sus familiares. Cuando vino la fuerza policial, ¿es real que a las dos personas se las llevaron esposadas a la comisaría? En realidad sí, pero como el policía solo podía constatar una resistencia a la autoridad, la lleva detenidas por ese motivo. Si bien nosotros podíamos constatar los golpes en nuestros compañeros, eso no lo había visto el policía y no estaba documentado, no quedó documentado porque no tenemos todavía cámaras en el hospital. Así que en realidad va detenida por resistencia a la autoridad y no por el hecho en sí de la violencia ejercida. Bueno, la verdad que la violencia es algo casi cotidiano y tan cotidiano que es como una costumbre y no debería ser así. Estamos todo el tiempo expuestos a distinto tipo de violencia, ya sea verbales como físicas. Y bueno, creo que es el momento de alguna manera decir basta, que algo tenemos que hacer por esto. porque la verdad nuestro lugar de trabajo es un lugar importante, es como decimos muchos, es nuestra segunda casa y no nos gusta tener miedo. Y la verdad que yo en este momento tengo miedo, tengo miedo de no volver a mi casa y tengo un hijo y bueno, esto me produce mucha angustia. Entonces tenemos que tratar de ver la solución a este problema y que muchas veces no significa una cuestión económica sino de organización simplemente. Sí, algo que tuvimos en claro ese día que vivimos estos hechos es que no nos queríamos conformar más con este discurso de que bueno, es parte de la violencia social. Por esto que decía la doctora Alejandra, tenemos hijos, tenemos una familia que nos espera y estudiamos para otra cosa, nos formamos para otra cosa. Así que bueno, por eso decidimos dar la cara y hacer todo lo que corresponde hacer frente a estos hechos que no los sabíamos, los médicos muchas veces ignoramos cuáles son los pasos legales frente a la violencia que recibimos. Así que bueno, también nos implicó empezar a formarnos en estas cuestiones. No, resumiendo lo mismo que dicen mis compañeras, no estamos en una guardia trabajando para recibir agresiones sino para tratar de ayudar a quien nos necesita. Ese es el sentido, creo yo, por lo que todos estamos ahí. estudiamos para eso y lo hacemos con vocación y con gusto. Sí es un problema social, todos sabemos que atendemos pacientes alcoholizados, drogadictos, que quizá a veces pueden venir con cierto grado de violencia. Pero en este caso, puntual, no era ese tipo de pacientes y sin embargo tenían el mismo tener de violencia. Sí, lo mismo que las doctoras, lo que nosotros necesitamos es tener un poco más de seguridad y que nos cuiden un poco más para que no nos sigan lastimando. Estos relatos que han hecho nuestras colegas y nuestra compañera del ámbito de salud son los hechos cotidianos que tenemos. Lo importante es que han tenido la valentía de hacer la denuncia, que esta denuncia ha sido planteada. Ya en el segundo bloque vamos a hablar con nuestro abogado y él va a explicar las formas en cómo hay que hacer la denuncia y las cosas que hay que tomar desde el recaudo legal. No es nuestra actitud volver a devolver violencia con la violencia recibida, pero sí de comportarnos acorde a la ley y que esto sea así. Hay una serie de derechos que tienen los pacientes, pero también hay derechos que tienen los médicos. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer valer. Esta acción que parece nueva, el colegio ya en la revista de enfoque médico del año 97 veníamos hablando de este tema de violencia. Y vamos todos los martes a distintos lugares de trabajo repartiendo la folletería y explicando lo que debe hacerse frente al hecho de violencia. Pero bueno, necesitamos que se hagan las denuncias. Hemos tenido hechos gravísimos, como la muerte de un médico en el sur que ha pasado casi desapercibida. Era un señor que trabajaba en una unidad sanitaria y que se presentaron dos jóvenes pidiéndole una receta de un psicofármaco. Y este médico, que era un pediatra, buenamente trató de explicarle que no era la medicación que estos chicos debían tomar. Y lamentablemente esta violencia desmedida hizo que uno de los muchachos sacara un arma y le disparase y lo matase en su lugar de trabajo. Yo no digo que hay muertos mejores o peores, pero esto no lo sabía nadie. Ya tenemos muertos. El otro médico acá en la zona sur de nuestro distrito, un traumatólogo, le rompen la nariz, al jefe de servicio de traumatología del hospital Fiorito, lo agrede uno de los pacientes que ya está procesado. Y bueno, y así hemos tenido distintos hechos de violencia que nos fueron dando día a día. Lo que yo les pido, que les digan a todos sus compañeros que ante un hecho de violencia lo denuncien y vamos a tratar de terminar este bloque mostrando estos papelitos que son los que pegamos en todos lados. Y en el próximo, tenedlo uno por favor, en el próximo bloque hablaremos de cómo organizarnos y cómo defendernos. La violencia no es algo que nosotros estudiamos. La violencia es algo que nos viene desde fuera, dentro del ámbito hospitalario. El hospital es de todos y todos debemos defenderlo. El viaje que siempre soñó se lo ofrece Piñeiro Travel. Porque amamos viajar, queremos que usted viaje. Servicios especiales para centros de jubilados, sindicatos y establecimientos escolares. Para cada sector, una organización diferente. Personal especializado lo atenderá. No deje de consultarnos. Piñeiro Travel, Avenida Rivadavia 99, teléfono 4-209-6951 o 4-208-4113. En pañales y accesorios, no dudamos. Kiki, la mejor selección. El precio más adecuado. Entregas a domicilio sin cargo. Ventas por mayor y menor. Kiki y Poli Trigoya en 680 Quilmes Centro. Teléfono 4-254-2933. Celular 15-5-618-9109. ID 566 asterisco 2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita. Usted puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos. Tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Vera Sategui. Mérida Travel, calle 1418, entre 13 y 14, Vera Sategui. Mérida Travel, calle 1418, entre 23 y 14, Vera Sategui. Segunda parte de este programa y ahora sí le vamos a dar la palabra al doctor Eduardo Galuedet para que presente a su invitado junto con el doctor Cliff. Nos encontramos al cierre. Bueno, gracias Carlos por cederme la palabra. Buenas noches a todos. Bueno, estoy acá en este ámbito prosiguiendo con el tema que hoy nos convoca, que es la violencia hacia el médico. Precisamente este es el ámbito donde se recepcionan las denuncias. Es un sector solamente que se utiliza para esto. Y estoy acompañado por el doctor Sergio Lograzo, que está a mi lado, que es el asesor jurídico de la fundación, y por el doctor Cliff, que es el tesorero de la fundación. Queremos informarles a los colegas que hemos implementado un formulario de denuncias que se encuentra a disposición de los mismos en la mesa de entrada, aunque también está subido al sitio web del colegio en www.colmed2.org.ar, que seguro va a aparecer en el videograf, y los pueden descargar de allí mismo. Bueno, ahora prosiguiendo con el tema, vamos a cederle la palabra al doctor Sergio Lograzo, que es nuestro asesor, para que hable de los tópicos evidentemente jurídicos que hacen a todo este tema de la violencia. Doctor. Primero, buenas noches. Buenas noches a quienes me acompañan, a quienes están en su casa acompañándonos también. Continuando un poco lo que el doctor Galvedet venía diciendo, está en la página web de nuestro colegio y también de la fundación, para poder descargar el formulario de denuncia. El formulario de denuncia se va a utilizar simplemente para acercárnoslo aquí al colegio. No lo utilicen para presentarlo ante alguna institución policial o ante la justicia. Es simplemente una cuestión administrativa propia de la fundación, como para poder individualizar y llevar estadísticas y demás, respecto de lo que son las denuncias de los médicos. Lo que sí le pedimos a los médicos es que no dejen de hacer la denuncia. Ante la menor agresión, ante la menor amenaza, acérquense. Ante una amenaza verbal, en donde prefieren cualquier tipo de amenaza o de muerte, o la amenaza que se reciba, no hace falta ir a sede policial. Llenando el formulario que se encuentra en la página web, o que se encuentra en la mesa de entrada de aquí del colegio, nosotros iniciamos la acción ante la justicia. Me vienen a ver a mí, los vienen a ver algunos de los doctores que componen la FOEA, se le toma, se le recepciona ese formulario de denuncia, y después se hace el escrito de denuncia ante la instancia judicial. En el caso de que haya violencia física, sí o sí el médico debe acercarse a la sede policial y hacer la correspondiente denuncia, y pedir al funcionario policial que le toma la denuncia, que por favor lo contacte con el médico de policía, para que el médico de policía constate las lesiones sufridas por esa persona. Eso sí es fundamental, porque es una forma de la prueba de las lesiones, quede certificada por una persona que sea ajena al área donde trabaja, porque siempre las suspicacias están de que sus propios compañeros de trabajo pueden hacer un certificado por las lesiones. Entonces, queremos evitar llegar a esos malos entendidos, entonces pedimos que por favor el médico de policía certifique las lesiones que sufrió la persona. Una vez que hizo la denuncia en sede policial, se acerca a la sede del colegio, que cualquiera de las personas que nos encontramos aquí en el colegio, los vamos a atender, los vamos a escuchar, los vamos a contener y los vamos a acompañar de aquí en más, en todo lo que sea el trámite judicial, administrativo, a donde haya que ir, lo vamos a acompañar. No hay ningún inconveniente, las puertas de esta fundación, las puertas de este colegio están abiertas para que cualquier persona con cualquier inconveniente se acerque, que le vamos a dar una respuesta y una solución a todo esto. Yo le quería hacer una pregunta al doctor Lograzo. ¿Cómo me entero yo, por ejemplo, si fue sujeto de una violencia y me contacto con usted? ¿Cómo me entero? ¿Cómo sigue eso? ¿Qué le pasa a esa persona? Si lo detienen, si lo procesan. ¿Cómo nos enteramos de eso? Respecto a eso, el día que el colega médico se acerca aquí a la sede del colegio, se le brindan todos los teléfonos, tanto sean celulares como los teléfonos de aquí del colegio y los mails, el mail particular mío, como para tener un contacto y ante la primer novedad, yo me pongo en contacto directamente con el médico que tuvo el inconveniente y lo ponemos al tanto de cómo está la situación actualmente de su causa, como usualmente se hace, de aproximadamente, puntualmente ahora no lo tengo, pero son entre 25 y 30 las denuncias que actualmente se están llevando adelante en sede judicial, tanto en la esfera del municipio de Avellaneda, de Lanús, de Lomas de Zamora, Lanús abarca, iría a las fiscalías de lo que es Lomas, Avellaneda tiene sus propias fiscalías, en las UFIs de Lomas y de Avellaneda se están llevando adelante entre 25 y 30 denuncias por amenazas y por violencia contra colegas, tenemos puntualmente el caso de una que en la anterior etapa del programa se comentó lo del doctor Zavala, que ya está individualizado y la persona está a punto de ser procesada por las amenazas que profirió contra el doctor Zavala y el equipo de traumatología del hospital Fiorita. Yo quería comentar lo siguiente, nosotros hacemos la denuncia, la denuncia prospera, pero ¿qué vamos a hacer en el ámbito hospitalario como colegas? Es decir, ¿vamos a solamente quedarnos en el tema de la denuncia? Nosotros vemos que habitualmente en el ferrocarril o en el subte cuando agreden a una persona, los trabajadores se unifican y toman una medida de fuerza respecto de esto. Yo planteo que otra vez que tengamos un hecho de eso, individualmente en ese ámbito hospitalario, en el lugar donde se dé, tomemos una medida correcta respecto de terminar con la atención, solamente por ahí de atender las urgencias, pero que la población se entere que no se puede trabajar en este ámbito de violencia y luego habría que hacerlo en forma corporativa para el resto de los hospitales. Creo que debemos ir un poco, un paso más allá del tema de la denuncia y de la violencia. Si bien la denuncia es lo interesante porque podemos acreditarlo después en el Ministerio de Salud respecto de los objetos a los que somos hechos, agresiones y demás improperios que recibimos, pero también tenemos que encontrar una forma de tener garantías y seguridad dentro del ámbito de trabajo. Y esto, si nosotros no nos ponemos firmes y no tomamos una conducta activa en el lugar de trabajo, esto va a ser imposible de ser solucionado. Bueno, para terminar, quería informarles que también ese formulario de denuncia que se encuentra en el sitio web se está repartiendo de a poco por parte de los consejeros en cada hospital, en cada institución de salud, junto con un instructivo en donde dice lo que hay que hacer tanto en caso de amenaza como en caso de lesión física para que el damnificado sepa cómo desenvolverse, porque ese es el gran problema, que nadie sabe lo que tiene que hacer. Entonces, aparte, sumado al momento que está viviendo, a veces no se hacen correctamente las cosas. Entonces, dentro de lo posible, tratamos de que sepan cómo manejarse ante esas situaciones. En todo el relato anterior me quedó por alto que se mandaron notas desde la FOEA y desde el Colegio Médico en forma conjunta al Ministerio de Seguridad de la Provincia, al Ministerio de Trabajo de la Provincia y al Ministerio de Salud, informando de todas las denuncias que nosotros estamos llevando adelante para que tomen cartas en el asunto y vean la situación real de lo que se está viviendo en los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires. Voy a hacer un comentario acerca de que en el bloque anterior ustedes vieron que había otro de los trabajadores de salud, que no es médico, que era una enfermera, con lo cual nosotros no nos podemos plantear la contención de todas, pero si son objeto de violencia, ya sea una enfermera o cualquier otro trabajador de salud, que venga y lo denuncie y que nosotros nos vamos a hacer cargo de llevarle la denuncia también. Y lo vuelvo a repetir, y les doy esta hojita para que la tengamos y todos lo mostremos, no tenemos por qué tolerar tener violencia en nuestro lugar de trabajo, el hospital es de todos y también es nuestro, sin nosotros hospital no hay. Pongámonos claro, si nos siguen pegando, debemos tomar una medida directa y de fuerza en el lugar de trabajo. Por lo menos esa es la opinión de este colegio. Bien, una problemática que seguramente usted también va a coincidir conmigo, depende mucho, mucho, mucho de qué recibe quien va a un hospital. Porque muchas veces le transmiten, y de eso es mucha responsabilidad la del periodismo, entre los cuales me puedo incluir, le transmiten, y no, y los médicos en la guardia aprovechan para dormir, para comer pizza con champán, para charlar, y no es así. Hay muchas veces que, yo lo he visto, he estado dentro del hospital, entran tres accidentados, que pueden no ser de distintos accidentes, de un mismo accidente, entran los tres juntos y hay que atenderlos. Por lo tanto, un dolor de uña, una gripe o un dolor de cabeza puede esperar. Uno entiende a veces que el que está llevando a un enfermo sufre, porque también me ha pasado a mí, pensando que lo suyo es lo más grave, pero tiene que entender cuando le dan alguna explicación que esto no es así. Entonces tengamos cuidado con lo que transmitimos y tengamos cuidado también con los ataques a los médicos, porque en definitiva, de ellos necesitamos muchas veces para seguir viviendo. Esto es Enfoque Médico, señores, el programa oficiado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la Provincia de Buenos Aires. Recuerde que usted puede verlo en youtube.com barra a las productoras, puede verlo en www.productora.com.ar y también ahora en YouTube, en Facebook, perdón, en Facebook a las productoras, estamos también con este programa. Nos reencontramos la semana que viene, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!